Todo hoy pertenece a ti y el mundo sabe que es así Es de día y noche que yo pienso en ti, te amo demasiado Mi amor es como un volcán que te quema su explosión total Te doy todo lo que hay que dar y nunca es suficiente Tengo que inventar la manera para enseñarte que llevas En tus manos mi vida entera la quiero compartir contigo Sabes que soy tuya cariño mío, completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudas cariño mío, dímelo a la cara Y haré lo que quieras, te lo demostraré Que soy completamente tuya Me he extraño tanto cuando estoy sin ti No puedo cantar, no puedo ni dormir En esos días el sol se va detrás de ti Me quedo en tu sombra Es ahí que me pongo a pensar Que contigo es donde siempre quiero estar Prometo amarte hasta el final Te juro eres mi cielo Quiero que me sientas correndo Por cada vena y en cada hueso Y también en cada suspiro Vivo para que me sientas Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudas cariño mío Dímelo en la cara Y haré lo que quieras, te lo demostraré Mi amor es real como el agua del mar Es profundo Yo quiero que sientas la sinceridad De mis te amos Y quiero que te quedes a mi lado Por una eternidad Probando las diez mil maneras Que yo te puedo amar Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudas cariño mío Dímelo en la cara Y haré lo que quieras, te lo demostraré Que soy completamente tuya Y si una vez te atrevedo Vivo para que te ayude Te amo Y sirai Sat